a los grandes líderes de la biblia débora dios se especializa en lo inesperado oímos pasos débiles en el suelo del pasillo que se acercan a nosotros al momento siguiente una figura se encuentra en la puerta del estudio ella no podría hacer un mayor contraste con jacob era un hombre corpulento esta es una mujer una mujer bastante pequeña pero con un aire de mando no pierde el tiempo en moverse por la habitación y se acomoda fácilmente en la silla en mi tiempo el pueblo de israel hizo lo malo por eso dios nos entregó a un rey de canaán que nos oprimió algunas personas como yo suplicaron a dios que nos liberara y finalmente después de 20 años escuchó nuestros clamores fue a mí a quien dio instrucciones sobre lo que debíamos hacer yo soy débora y hay algo que debes saber dice dios se especializa en lo inesperado con dios espera lo inesperado es débora uno de los jueces que gobernó a los hebreos después de la muerte de jose o sué y antes de que dios permitiera que el pueblo tuviera un rey el relato de la interacción de dios con la gente dice débora es una historia tras otra de dios haciendo lo inesperado una y otra vez dios le mostró a su pueblo que él no piensa como ellos piensan y que no trabaja como ellos cuán cierto persona tras persona en las escrituras fue sorprendida por dios noé se sorprendió cuando dios le dijo que lo salvaría a él y a su familia mientras destruía la tierra con un diluvio abraham se sorprendió cuando dios dijo que sería padre de una nación cuando no tuviera hijos los hermanos de jose se sorprendieron cuando el hermano que habían vendido como esclavo terminó siendo el líder de egipto moisés se sorprendió cuando dios quería que un tartamudo manso dirigiera a los israelitas samuel se sorprendió cuando dios le dijo que david sería el próximo rey david sorprendió a todos cuando dios le dio la cabeza de goliad en combate personal nahamán se sorprendió cuando le pidieron que se bañara en el río jordán y dios lo sanó y la lista continúa a dios le gusta sorprendernos incluso la historia de débora es una ilustración fantástica de cómo dios hace lo inesperado primero ella fue una líder inesperada en un momento en que las mujeres tenían pocos derechos y los gobernantes guerreros y tomadores de decisiones del mundo eran hombres débora era la jueza de israel ella celebró la corte e israelitas de todo el país acudieron a ella para que pudiera resolver disputas de la misma manera que los hijos de israel habían buscado a moisés cuando estaban en el desierto pero débora también era más que una jueza ella era una profeta a diferencia de todos los demás jueces del antiguo testamento la mayoría de los ángeles pero dios entregó sus mensajes directamente a débora lo cual era muy poco común la biblia tiene registro de sólo ocho profetas antes de débora débora era una líder inusual y excepcional en un momento en que las mujeres normalmente no podían levantarse pero dios la levantó mostrando que le gusta usar a personas que otros podrían descartar segundo ella entregó un mensaje inesperado después que los israelitas experimentaron 20 años de opresión débora recibió un mensaje de dios de que quería ayudarlos y dios fue muy específico quería que barack comandara 10 compañías de soldados y los preparara para la batalla en el valle del río sisón dios entregaría allí al ejército del rey cananeo y así será el comandante la pregunta era cómo responderían los israelitas después de todo sus expectativas para sí mismo eran bajas habían sido oprimidos durante una generación y no habían hecho nada para liberarse las expectativas de los cananeos con respecto a ellos también eran bajas por su cuenta los israelitas no habrían tenido oportunidad de ganar una batalla los cananeos que los gobernaban estaban bien armados y equipados con 900 carros de hierro el equivalente a tanques contra soldados de infantería mal entrenados en la actualidad pero dios tenía expectativas diferentes para ellos con su ayuda sabía que ganarían débora compartía la confianza de dios por lo que pudo haberse sorprendido cuando le entregó el mensaje de dios a barak y él se negó a ir a su misión sin ella tal vez él creía que no podrían ganar sin su presencia que ella necesitaba ver la batalla de la forma en que moisés había visto y orado mientras josué luchaba contra los amalecitas quizás quería que ella muriera junto con él si sus fuerzas eran derrotadas quien sabe pero ella accedió a ir entonces podemos agregar comandante militar a su lista de títulos inesperados junto con juez y profeta tercero dios intervino de una manera inesperada warren w wiltsbeth dijo si puedes explicar lo que dios está haciendo en tu ministerio entonces dios no está realmente en eso dios quiere que esperemos y dependamos de él se deleita en mostrar su creatividad las escrituras están llenas de historias de formas inusuales e inesperadas en las que dios derrotó a los enemigos en nombre de su pueblo usó plagas confusión en el campamento para que la gente se matara entre sí tumores y terremotos este es el caso en este caso fue agua una inundación repentina transformó el valle que normalmente habría sido una excelente zona de preparación para una batalla con carros en un pantano atascados en el suelo blando los carros se volvieron inútiles y los israelitas derrotaron al ejército enemigo la gran ironía en esto fue que se suponía que Baal el dios principal de las fuerzas cananeas era el gobernante de las tormentas y el clima sin embargo los cananeos perdieron la batalla debido a una tormenta nunca deberíamos pedir o esperar que dios simplifique sus extraordinarios planes para encajar en nuestras pequeñas mentes porque deberíamos esperar que dios esté restringido por nuestro entendimiento limitado cuarto el resultado fue una victoria inesperada para las personas que finalmente creyeron en dios y lo obedecieron se esperaba la victoria pero para el resto del mundo debe haber sido una sorpresa así fue como fue asesinado Císara el comandante enemigo mientras derrotaban al ejército de Císara se escapó cuando llegó a la carpa de un supuesto aliado pensó que estaba a salvo pero cuando se quedó dormido una mujer llamada Jael le atravesó el cráneo con una estaca y lo mató como resultado la victoria de Israel fue completa lecciones de la vida de Débora Débora es un tremendo ejemplo de líder que tuvo influencia en la vida espiritual los asuntos comunitarios el gobierno y el ejército estoy seguro de que tiene mucho que enseñarnos esté dispuesto a destacar cuando otros no lo esperen cuando llame cuando llamé a Barak y le dije que Dios había ordenado que luchara contra el ejército cananeo la gente pudo entender su vacilación habíamos estado bajo el control del rey Javin durante 20 años todo el mundo le tenía miedo dice Débora lo que no esperaban era que dijera que sí cuando Barak me pidió que lo acompañara a la batalla nadie en Israel había visto nunca algo así Dios quiere usar a personas inesperadas como tú y yo quiere hombres y mujeres que estén dispuestos a sobresalir e ir contra la corriente lo que otros piensen no importa solo la visión de Dios de su potencial lo hace no tienes que vivir bajo las limitaciones de las personas porque sirves a un Dios ilimitado Dios quiere usar a personas inesperadas como tú y yo tú y yo somos más grandes de lo que nos ve el mundo hay más en ti de lo que tus padres amigos maestros compañeros de trabajo o líderes ven en ti no asuma limitaciones que no le pertenecen no importa cómo te vean los demás Dios puede usarte Él está esperando y listo para darle la oportunidad de marcar la diferencia ya estás en su lista de destinatarios de lo inesperado como Noé Abraham y el resto Dios quiere sorprender el mundo a través de ti esté dispuesto a hablar cuando Dios lo espere el pueblo de Israel vino a mí para juzgar sus disputas estaban acostumbrados a escuchar mi voz y respetaban mi sabiduría pero para mí era otro asunto pedirles que se levantaran y lucharan contra nuestros enemigos no estaba segura de cómo reaccionarían dice Débora pero no puedo permitir que mis dudas o su miedo me impidieran cumplir la voluntad de Dios y hablar Dios prometió que proporcionaría un ejército de las tribus de Neftalí y Sabulón prometió atraer a Císara al valle del río Sisón prometió darnos la victoria no dudo de las promesas de Dios son tan sólidos como la roca dice Débora no puedes ser siervo de Dios y hacer lo que Él te pide solo cuando te apetezca o cuando seas seguro servir a Dios no siempre es seguro hablar por Él no siempre es seguro pero si bien puede que no siempre haya seguridad al ponerse de pie y hablar por Dios siempre hay seguridad en Dios esté dispuesto a dar un paso al frente cuando otros dependan de ello era mi responsabilidad ir a la batalla Dios me pidió que dirigiera el ejército no explica Débora esa era la responsabilidad de Barak fue el mandato de Dios que Barak marchara y derrotara a Císara pero el pueblo de Dios dependía de nosotros para obedecerle y traer la victoria si nosotros como líderes no estamos dispuestos a dar un paso al frente defraudamos a nuestra gente no pueden seguir a donde no los llevamos así que fui a la guerra por Dios y por mi pueblo fue incómodo fue inesperado estuvo bien y Dios cumplió su promesa como sabía que lo haría y le dio el honor de detener el abuso del pueblo por parte de Císara a otra mujer alabado sea al Señor si eres un líder dice Débora debes dar un paso al frente cuando tu gente depende de ti tu coraje es su coraje tu obediencia es su obediencia tu victoria es su victoria no dejes que se te escape la oración de Débora por nosotros oh Dios poderoso de Israel enséñales a mis amigos a tener siempre el valor de abrir nuevos caminos para ti concédeles sabiduría hazlos audaces dadle la confianza que solo viene de ti y dales la victoria amén lecciones de liderazgo de Débora con eso ella ha terminado se pone de pie y sin mirarnos a ninguno de los dos se aleja me impresiona la confianza y sabiduría de este líder y gigante de la fe podemos ver que fácilmente dominaría cualquier habitación en la que entrara no es de extrañar que Barak la quisiera con él cuando entró en batalla el pastor Jack Hyford observó nada es más limitante que los límites autoimpuestos que ponemos en nuestras propias vidas cuando requerimos que Dios se ajuste a nuestras expectativas Débora ciertamente no hizo eso estaba abierta a lo que Dios quería hacer su historia deja en claro que Dios quiere conectarse con nosotros descendiendo hasta donde estamos pero su deseo es elevarnos hasta donde podríamos estar hay muchas lecciones de liderazgo que podemos aprender de Débora primero cuando un líder se niega Dios a menudo le pide a otro que tome su lugar cuando los líderes no están haciendo su trabajo Dios a menudo invita a otros líderes a ocupar su lugar cuando Barak se negó Dios levantó a Débora si ella se hubiera negado alguien más habría ocupado su lugar la voluntad de Dios se puede cumplir a través de líderes y los líderes reacios pueden tener la oportunidad de cambiar de opinión y por lo tanto una segunda oportunidad de liderar pero los líderes no pueden frustrar la voluntad de Dios Dios es soberano entonces la pregunta es ¿quién liderará? cuando Dios nos pide que hagamos algo por él como líder es un privilegio es una invitación no una obligación lo aceptaremos si permitimos que el miedo nos detenga como lo hizo Barak entonces la bendición será para otra persona como sucedió con Jael no te lo pierdas segundo no debemos poner limitaciones a los líderes cuando Dios no lo hace en su día la mayoría de la gente habría despedido a Débora y a Jael las mujeres tenían pocos derechos y no se esperaba que fueran líderes pero Débora y Jael no permitieron que otros los limitaran se permitieron lo que Bob Piercy de World Vision llama la sala de Dios hicieron lo que pudieron aprovechando las oportunidades que Dios les dio sabiendo que había una brecha entre lo que estaban haciendo y lo que tenía que suceder Dios tuvo que llenar ese vacío necesitamos ser más como ellos necesitamos olvidar lo que otros piensan de nosotros dejar nuestro pasado y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para alcanzar nuestro potencial como líderes y luego esperar que Dios haga lo que sólo Él puede hacer y debemos tratar a otros líderes potenciales de la misma manera esperando que Dios los ayude si se lo piden ¿qué podría hacer Dios contigo o conmigo si no nos pusiéramos limitaciones? ¿a qué personas podríamos servir? ¿qué victorias podríamos obtener con la ayuda de Dios? las posibilidades son tan grandes como Dios tercero cuando los líderes piadosos obedecen el llamado de Dios la gente es bendecida siempre que los líderes se levantan y cumplen su llamado las personas a las que sirven son bendecidas en el caso de Débora el pueblo se liberó del yugo de la presión y disfrutó de la paz durante 40 años ese fue un legado fantástico que Débora le dio a los israelitas porque estaba dispuesta a permitir que Dios hiciera lo inesperado con ella si eres un líder y quieres que tu gente sea bendecida sé un ejemplo para ellos y obedece el llamado de Dios en tu vida síguelo con integridad donde quiera que te lleve y no tema dejar que otros se lleven el crédito Dios es poderoso y hay abundancia de su bendición para todos guía de discusión de Débora ahora Débora una profeta esposa de Lapidot estaba dirigiendo a Israel en ese momento ella celebró un tribunal bajo la palma de Débora entre Ramá y Betel en la región montañosa de Efraín y los israelitas se acercaron a ella para que resolvieran sus disputas ella envió a buscar a Barak hijo de Abinoam desde Cedes en Neftalí le dijo el Señor Dios de Israel te manda ve toma contigo diez mil hombres de Neftalí y Sabulón y llévalos al monte Tabor llevaré a Císara el comandante del ejército de Jabín con sus carros y sus tropas al río Sison y lo entregaré en tus manos Barak le dijo si vas conmigo iré pero si no me acompañas no iré ciertamente iré contigo dijo Débora pero debido al curso que estás tomando la honra no será tuya porque el Señor entregará a Císara en manos de una mujer entonces Débora fue con Barak a Cedes allí Barak llamó a Sabulón y a Neftalí y diez mil hombres subieron bajo su mando Débora también subió con él jueces 4 4 al 10 ¿cómo imagina que Débora llegó a ser juez en ese periodo de la historia de Israel? Dios ha hecho alguna vez algo inesperado por ti qué fue y cómo respondió le resulta difícil o fácil hablar en nombre de Dios por qué qué tipo de limitaciones cree que le han impuesto otras personas cómo los ha tratado qué crees que podría hacer Dios si pudiera deshacerte de esas limitaciones y confiar en que él te sorprenderá qué necesitaría hacer o qué ayuda necesitarías para deshacerse de esas limitaciones estás dispuesto a dar esos pasos hoy es posible que Dios te esté pidiendo que te pongas a la cabeza si es así estarías dispuesto a hacerlo jueces capítulo 4 versículo 1 hasta el capítulo 5 versículo 31 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 Gracias.